Esta dirección es la encargada de dirigir la investigación y proponer las medidas cautelares correspondiente a los procedimientos iniciados por quejas o denuncias relacionadas con infracciones en materia electoral de competencia del INE, que tienen impacto en un proceso electoral correspondiendo a la sala regional especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinar la existencia o inexistencia de éstas. El Procedimiento Especial Sancionador es el recurso jurídico diseñado para que de manera expedita se proteja la regularidad de los procesos electorales y la salvaguarda de los principios constitucionales, siendo las principales infracciones que conocemos violación a las reglas de propaganda político o electoral en radio y televisión, actos anticipados de campaña, así como adquisición o contratación de tiempos en radio y televisión. Las medidas cautelares son actos de autoridad dirigidos a evitar daños irreparables a los principios rectores del proceso electoral, como es la imparcialidad o la equidad de la contienda. Pueden consistir en ordenar la suspensión de la difusión de la propaganda denunciada, mismas que deben ser dictadas por la Comisión de Quejas y Denuncias de este Instituto a propuesta de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral.